El Tecnológico de Monterrey es una de las instituciones educativas más costosas en cuanto a colegiaturas, y como en cualquier otra escuela, el alumnado comparte vivencias curiosas que ocurren en un día normal de clases. Un joven quedó sorprendido al percatarse que uno de sus compañeros tenía un vehículo más ostentoso que el de él, cuando crees que tienes el mejor carro de la uni, pero alguien lleva su helicóptero, escribió. En el video, logra verse el helicóptero aterrizando frente a los edificios del Tec de Monterrey, Campus Atizapán de Zaragoza, y a manera de broma comentó, si la colegiatura incluye el hipuerto, hay que usarlo. Las reacciones no se hicieron esperar, y hubo quienes bautizaron al alumno como el Ricky Ricón Mexicano. Otras personas bromearon al respecto con comentarios como, ¿Quién va a tu escuela contigo? ¿Damian Wayne? En mi escuela teníamos que buscar sillas en los otros salones. Y, en mi escuela a veces no hay papel. Gracias por ver el video.